Una experiencia inolvidable, espectacular, como dije, hoy en la incubadora a nivel personal, como crecimiento personal y profesional sobre todo, y bueno, enriquecedora en todos los sentidos, con un montón de experiencias que de otra manera no se hubieran podido llevar a cabo, así que muy lindo. ¿Cómo ves este año, ya que estás acompañando a todos los diseñadores nuevos, cómo ves este año? Bueno, la verdad que fue una sorpresa encontrarme con un montón de talento en bruto, con un montón de temáticas que me parecieron espectaculares, recién ahora vamos a hacer la corrección personalizada, pero por lo que veo hay muchísimo talento y bueno, va a ser un concurso bastante peleado. Bueno, ya con, habiendo tenido esta experiencia, ¿cómo le cambia la vida al diseñador a partir de participar en la ruta del diseño? Bueno, a nivel repercusión tiene muchísimo, es una explosión publicitaria muy grande, tanto dentro de la provincia como, a mí también me tocó participar en eventos a nivel nacional, así que también eso ayuda muchísimo a hacer crecer el público, ¿no es cierto?, de cada uno. Y bueno, a mí ahora, por ejemplo, me toca hacer pedidos y envíos a todas partes del país, incluso estoy llegando al sur, a Río Negro, o sea que la verdad, es, potencia muchísimo la marca o el diseño personal de cada uno. Bueno, y además estuviste participando en muchos desfiles muy importantes con tu marca. Exactamente, sí, la verdad que sí, en enero se dio la participación en el Mar del Plata Moda Show, ese fue como la cúspide de la pirámide de cierta manera, porque fue participar con diseñadores ya consagrados de un montón de provincias, entre ellos también Marcelo Senra, que es el que va a ser este año el jurado del Cataratas Day, que es una presencia esencial para el concurso, también va a enseñarle mucho a las chicas, así que bueno, súper contenta con la participación de él en este evento. Y bueno, después también se dio la AFIP en Buenos Aires, en lo que fue el marco de la Fashion and Travel, de la Feria Internacional de Turismo, así que la verdad, súper contenta. ¿Cómo ves al diseño misionero posicionado a nivel nacional? El diseño misionero lo que tiene es que conserva mucho la identidad, tanto de los pobladores como de la provincia, yo creo fundamental, y eso le decía a las chicas, es proyectar la identidad misionera para afuera, no tratar de copiar o instalarse en un sentido de pertenencia que no es nuestro, o sea, por eso me parece sumamente fundamental este tipo de programas, en donde precisamente se vuelcan a las esencias de cada uno de nosotros, y bueno, de preservar esa identidad me parece espectacular, y yo creo que tenemos una proyección grande a nivel nacional. ¿Qué expectativa como diseñadora tenés para el futuro? Bueno, en realidad la mayor expectativa siempre es el crecimiento de la marca, poder contar también con un equipo de trabajo, que hasta el momento soy yo sola, entonces también estaría bueno incorporar personal o gente que pueda estar capacitada para poder trabajar en la marca. Y bueno, por supuesto, yo creo que siempre la cúspide de todo diseñador es vender un poco también hacia afuera, es un poco la idea, así que bueno, vamos a ver qué nos depara un poco el futuro.